Estamos hartos, y ahora vamos a actuar Digamos no, así no, no a la especulación Porque este es el momento, lo vamos a impedir Digamos no, así no, no a la manipulación Porque este es el momento, lo vamos a impedir Digamos, sí, digamos, sí ¡Felicestación que se ve a esta paz de mina! ¡Ides va a ser en un sitio, que hayan moitos por llegar! ¡Somos mires e mires! ¡Ves, ves, aquí ya está la sombra, ves! ¡O pavo! ¡Unido, unido, jamás será vencido! ¡Los povos unidos, jamás será vencido! ¡Los povos unidos, ¿jamás será vencido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!